Facebook secretamente manipuló, estados de ánimo de 700.000 usuarios en gran experimento de psicología expeluznante. 29 de junio 2014-1945. Por Mickey Smith. Los usuarios, se espantaron de ver como la red social reveló, que habían estado jugando con sus fuentes de noticias para tratar de afectar su estado emocional. Cientos de miles de usuarios de Facebook se sorprendieron, al conocer la red social, había estado, manipulando su estado emocional sin su conocimiento como parte de un experimento psicológico secreto masivo. Los científicos que trabajan para la red social, usaron a los usuarios como ratas de laboratorio durante una semana en enero de 2012, para ver si la intromisión de los mensajes que veían al iniciar una sesión en cambiaría sus emociones. El estudio, encontró que al jugar con las fuentes de noticias de 689,003 usuarios, los investigadores, podían cambiar el tipo de actualizaciones de estado que harían, si se les mostró los mensajes más negativos de los amigos, los usuarios, podrían hacer que los mensajes de estado más negativos, y al revés. El trabajo de investigación, publicado en la revista apenas esta semana, se lee, los estados emocionales, pueden ser transferidos de una fuente a otros individuos a través de contagio emocional, lo que lleva a la gente a experimentar las mismas emociones de la fuente sin su conocimiento. No es un cambio enorme, guión, solo una décima parte de un porciento de diferencia, guión, pero eso podría significar cientos de miles de actualizaciones de estado de un día. Los términos y condiciones de Facebook, que todos los usuarios aceptan, al entrar en esa porquería, hace que les permitan llevar a cabo una investigación de este tipo sin antes decirle a los usuarios que están siendo usados, en un experimento. El documento, dice que la comprobación automática, fue consistente con los términos de servicio y política de Facebook, a la que todos los usuarios, están de acuerdo antes de crear una cuenta en Facebook, lo que constituye el consentimiento informado para la investigación. Los investigadores, dicen que no fueron capaces de ver los mensajes individuales de los usuarios en cualquier momento, y los mensajes positivos y negativos se han seleccionado automáticamente. En un comunicado, la red social, defendió la investigación. Esta investigación se llevó a cabo durante una semana en 2012 y ninguno de los datos utilizados, se asoció con la cuenta de Facebook de una persona específica, dijeron. Nosotros hacemos la investigación para mejorar nuestros servicios y para que el pueblo de contenido ver en Facebook como relevante y atractivo como sea posible. Una gran parte de esto es la comprensión de cómo las personas responden a diferentes tipos de contenido, ya sea positiva o negativa en el tono, noticias de amigos, o la información de las páginas que siguen. También, nos considerar cuidadosamente lo que la investigación que hacemos y tener un fuerte proceso de revisión interna. Esto confirma con creces mi teoría de que la manipulación mental si es posible a través de imágenes y entornos cotidianos, da lo mismo que te manipulen en un experimento o que te manipulen aleatoriamente por medio de servicios de noticias, clips de video, anuncios y música. El colmo, del que es manipulado, es que consiente en ser manipulado sin obtener beneficio alguno.